Barrio plateado por la luna Rumores de milonga es toda tu fortuna Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga Mientras que una pebeta linda como una flor Es pena coqueta bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental Vena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arraba Viento barrio, perdona si al evocarte se me tienta un lagrimón Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón Cuna de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita, el rubio amargo Y en la primer cita la paicarrita me dio su amor Barrio, barrio que tenes el alma inquieta de un gorrión sentimental Vena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arraba Viento barrio, perdona si al evocarte se me tienta un lagrimón Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón